Ale, vamos a sumarle a nuestra charla de la mesa de los que trabajamos acá en la radio al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que bueno, tuvo una participación enorme durante el día del famoso decreto. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, con usted vamos a hablar especialmente de todo lo que tiene que ver con la primera marcha al gobierno de Milley y con este operativo que usted habló de operativo de guerra en la situación de los piquetes, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuáles son sus conclusiones? Mire, en la Argentina se produjo una primera movilización que generó toda una tensión social, amenazas como yo no había hace mucho tiempo, en algunos lugares estado de sitio, por ejemplo, en la matanza bajaban a la gente de los colectivos, le preguntaban a dónde iba y si decían que se iba a movilizar, le decían que se volviera. En la estación Constitución había un altoparlante que, cual película de George Edwards, decía vuélvase, si se recibe amenaza, denuncie, si el que corta no cobra. Era una situación muy rara. En el tren a Pilar, de Pilar a Retiro, se bajó un vagón completo de manifestantes, bueno, controles policiales y finalmente cuando llegamos, una provocación de la Policía Federal que yo entiendo que vulneró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que tiene autonomía y que si no pide la colaboración de la Policía Federal no tiene por qué inmiscuirse. Y hasta lo que vi, porque allí estaba el jefe de policía Kravets, que decía que él no sabía qué hacía la Policía Federal en el lugar, reprimiendo a periodistas, a manifestantes, con una actitud muy violenta, era la infantería, no era una policía para dirigir el tránsito, irrumpió en el medio del operativo de la ciudad, que estaba bastante ordenado, y por lo tanto creo que la ministra en ese momento incurrió en una cantidad de delitos enormes. Creo que debería estar siendo interpelada por el Parlamento, no escuché hasta ahora que los diputados acepten lo que fue un pedido de la diputada Romina de Interpelación a la ministra Patricio Segures para pedirle explicaciones por lo que hizo. Esta es la primera movilización, va a haber muchas más. Eduardo, el operativo antipiquete con ustedes funcionó, los corrieron, igualmente la policía terminó cortando la calle más que ustedes, ahora a la noche con los cazadorazos no hubo operativo antipiquete, ¿usted por qué cree? ¿Cree que es más fácil pelearse con ustedes que con un vecino cualquiera en la calle? No, pero no funcionó el operativo, no coincido con que funcionó. Miren, nosotros hicimos corte de puente de calles en 20 provincias, si quieren se la nombro, le envío la foto. No, no, sí, sí, lo sé, lo sé. Y en la movilización de 9 de julio y Belgrano había dos columnas que terminaron marchando por Diagonal Norte y por Diagonal Sur. En un punto, gracias a que también la policía de la ciudad trató de ordenar y que no interrumpiera a la policía federal porque era una cosa brutal. Nosotros hay claramente fotos, hay filmaciones donde estamos entrando a la Plaza de Mayo por la totalidad de la avenida de la Diagonal Sur y la Diagonal Norte. Entonces no funcionó, el acto se hizo sobre la Plaza de Mayo, pero también sobre la avenida de Mayo que estaba ocupada también. Entonces no funcionó el protocolo, no funcionó tampoco en la identificación de personas, no se pudo utilizar porque está prohibido. Es decir, la mezcla dijo un montón de cosas que no se cumplieron porque además si se cumplieran hubieran sido inconstitucionales e ilegales. Por suerte, primó cierta racionalidad en algunos sectores del Estado y no hicieron cualquier cosa. Entonces le reformulo la pregunta antes de pasarle a Ale. ¿Por qué se la agarraron con ustedes, pero a la noche cuando fueron los cazadorazos, ahí la policía no salió a correr a la gente a las veredas? Bueno, yo señalé también eso en varias declaraciones. Se ve que hay un protocolo para blancos y clase media y otro protocolo para negros y piqueteros. Yo estoy en el segundo renglón, por supuesto. Entonces claramente es una violación también de los deberes funcionarios públicos. Pero si hay un protocolo, pues usted tiene que regir una ley. Lo que fuera rige para todos. Todos somos iguales ante la ley y la ley vale para todos. ¿Por qué no lo hizo la ministra Burri con los caceroleros? Bueno, porque ahí estaba la clase media, ahí había sectores que a lo mejor en algún caso a lo mejor los votaron o a Miley o a Macri. Entonces hubo muchísimas, hubo muchas movilizaciones esos días, hubo muchos cortes en Córdoba también, en Mar del Plata. Bueno, en un montón de lugares me llegaron fotos y filmaciones de los cortes que hubo por todos lados. Es decir, el protocolo ya fracasó en el primer día de su aplicación, que fue el 20. Y después continuó, porque la movilización de los caceroleros en Congreso y en otros lugares de alguna manera ratificó, nos dio la razón a lo que decíamos, que la movilización, las marchas y las acciones de lucha que proponen los distintos sectores no están prohibidas de ninguna manera. Inclusive, tenemos el ejemplo ya no de los que luchan y pelean por sus derechos, sino de aquellos los que quieren, por ejemplo, que no se vacune a la población, que no se la proteja, como ocurrió con Patricia Burri, que defiendan los intereses de los sectores más ricos de la Argentina, como son los sectores de los exportadores agropecuarios. Y ahí hubo movilizaciones y hubo marchas y no hubo ningún protocolo y tampoco le pasaron la cuenta de ninguna movilización. ¿Ale? ¿Qué tal, Eduardo? Alejandro Prada, le saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, lo que quiero, lo que noto, es decir, primero, por el tema de protocolo, bueno, el tema de la libertad de transitar, y luego a la noche con el mega decreto, redobla la apuesta el presidente. Ahora, un temor, no sé si usted comparte el siguiente temor, de que no haya respuestas políticas desde el Congreso, desde los partidos políticos, al accionar del presidente, que avanza sin atenuante, ¿no? Sin barrera, sin contención, o sea, es una especie de topadora. Es decir, no hay, mi temor es que no haya, si no sé si usted lo comparte, que no haya nadie que le diga hasta acá. Es decir, no podés hacer lo que estás haciendo. Mire, en la Argentina se está produciendo un fenómeno político que no sé cómo no ha alarmado más, algunos ya se están alarmando, a los constitucionalistas, a los republicanos, vio que en una época los republicanos parecían los líderes de la... no la escuché a Carrió, por ejemplo, porque mi ley con el decreto, y con todas las medidas que está tomando represiva, se ha constituido en el Rey Sol. El Rey Sol fue, Luis XIV, que decía, el Estado soltó, era el absolutismo. Acá se está produciendo un fenómeno parecido, porque mi ley se atribuye condiciones que solo puede tener el Parlamento, no puede legislar por la Constitución Nacional. El decreto debería haber caído in situ, inmediatamente. Debería haber sido tachado inconstitucional rápidamente por la propia Corte Suprema, ante la presentación de muchos ciudadanos que ya lo hicieron, sin embargo la Corte Suprema está todavía pensando a ver si es inconstitucional o no, cuando legisla y la facultad de legislar en el Parlamento. No es del señor mi ley. Un decreto de necesidad y urgencia tiene características particulares, tiene que ser precisamente por una urgencia. ¿Qué tiene que ver el Código Contraversional, qué tiene que ver el Código Civil y Comercial con la necesidad y urgencia? ¿De qué estamos hablando? Estamos frente a un hombre que se cree Dios, un mesiánico, y que se cree el Estado. El Estado, lo que ocurrió en la Argentina fue un cambio de gobierno. Es decir, la gente eligió un presidente, pero además también eligió diputados y senadores. No es que se disolvió el Congreso. El último que disolvió el Congreso en América Latina, para hacer un ejemplo reciente, disolvió el Parlamento, cayó. Le hago una pregunta volviendo a los piquetes. Bueno, salió el resultado de los gastos de los piquetes. Se supone que ustedes tienen que abonar determinada cifra. ¿En qué queda eso? ¿Le mandaron la factura? Claro. Sí, me llegó la factura de luz. Pero no la factura del piquete. Fuerte. Bien, estamos hablando... La verdad que parece que no fuera serio esto. Yo estoy como... No, no, pero a ver, la pregunta... Se supone que les van a cobrar a ustedes por los gastos. Sí, ya lo leí, por supuesto. Lo vi a este señor Adorni, creo que se llama. Y un amigo mío que es psiquiatra que dice que en el nombre está el destino. Este señor se llama Adorni. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Pero temen que cuando les transfieran plata por los planes les hagan el descuento? ¿Puede llegar a pasar eso? A mí no me transfieren plata, pero eso hay una conclusión tan grave. A mí no me transfieren un solo centavo por los planes. No, pero yo digo usted, sino a los que reciben... Digo, a los que reciben a través de la tarjeta, que le venga un descuento... No puede, eso es una barbaridad. Ellos dicen que le van a hacer una multa al polo obrero. Ahora vamos a eso, pero déjenme explicarles esto. Sí, ok, ok. A mí no me pagan los planes sociales, se lo pagan a cada persona individualmente. Y eso, una vez que se lo pagan, es patrimonio de esa persona. No se lo pueden tocar, es intangible. La propiedad privada solamente vale para los que tienen grandes empresas o también vale para esa persona. No se lo pueden tocar, es imposible. Entonces, vamos al tema de esto que dijo Adorni. Mire, yo por lo menos le pido a los funcionarios que sean serios. Es un poco mucho, porque son casi todos cómicos. Pero el señor este dijo que le envió la factura a organizaciones que no se movilizan hace tres años. Es decir, ni siquiera pudieron mirar las banderas que había en la movilización del 20 y cuáles son las que están y cuáles las que no están. Le doy tres ejemplos. Dice que le va a pasar la factura al polo obrero, pero también a Levita. A Levita debe de hacer diez años que no se moviliza. A la CCC, que hace rato tampoco y no estuvo, pero no estuvieron además. Quiero decir, un hecho fáctico que se comprueba es lo siguiente. ¿Usted estuvo en el lugar del crimen? No, yo acá tengo el boleto, usted va en París. Ah, bueno, se acabó en la causa. ¿Se entiende? Es decir, es una pavada lo que está diciendo ese hombre. Dice que hay un montón de organizaciones entre las cuales están estas que no estuvieron, a las que le va a pasar la factura. Ahora pasemos al tema de fondo. El tema de fondo es que el servicio de seguridad, el servicio de salud y el servicio de educación, entre otros, es algo que pagamos ya los ciudadanos. Lo pagamos con los impuestos. ¿Qué sale de la plata del bolsillo de Adorni y de Milay? Sale del Estado de los impuestos que pagamos. Yo soy un trabajador, soy un tributista, pero además consumo como todos los seres humanos de este país. Pagamos el 21% del IVA. Ya pagamos el servicio de seguridad. Otra pregunta, y vine a cuento como lo que, retórica, como me gusta hacerlas a mí. Lo que pasó en Congreso, que ustedes decían no lo reprimieron. ¿Usted sabe el operativo que había atrás del Congreso? Siete costó sesenta, el que hicieron contra nosotros, y el otro le había costado cuarenta o cincuenta. ¿A qué le pasa la factura ahí? Individualizaron a las personas para pasarle la factura. Es todo absurdo, y además hay otra cosa. Lo han mandado a la justicia. Por supuesto, nosotros ya le dimos parte a las abogadas, se van a presentar, pero eso va a significar un gasto para el Estado. Que este hombre haga esa tontería, por ejemplo, imputar organizaciones que no estuvieron, el juez lo va a desestimar, por lo menos para todas esas organizaciones. Rápidamente las SSL evitan, no tienen nada que ver, porque no estuvieron. Están haciendo una denuncia que tiene componentes falsos, para meter en una amalgama a todo el mundo, a los peronistas. Los peronistas no estuvieron casi, estuvo catalano, pero las organizaciones sociales peronistas no estuvieron. Pero quiere hacer una amalgama para presentarse en la conferencia de prensa. Por eso le dije lo del apellido de Adorni, porque está bastante de adorno. O dice cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Los gastos que se van a hacer de justicia, porque una persona que recibe, cobra un sueldo, el juez lo tiene que ver, cobra un sueldazo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que pagar Adorni, no el Estado, Adorni lo tiene que pagar. O el que tomó la decisión de mandar esa pavada a la justicia, que no va a tener ninguna viabilidad, cero viabilidad. Igual, Beliboni, al margen de todo esto, ¿no? Hay que buscarle una manera de que nadie corte la calle para que uno pueda circular libremente. Estoy de acuerdo. Ahora, hay que decírselo a los funcionarios. ¿Sabes cuál es la manera de que nadie corte? Escuchar y atender los problemas. Nosotros, antes del 20, el día 12, le presentamos una nota a la señora ministra Petovelo y al señor de la Torre, para tener una reunión. Porque hace un mes y medio, parte de responsabilidad del gobierno anterior y parte de este ya, no recibimos comida en los comedores populares. Y no van a comprar. Ahora nos enteramos de hacer que nos recibieron que no van a comprar. Es decir, van a vaciar los comedores populares. ¿Usted tiene una idea cuánta gente come en comedores populares? No tengo un número cierto. Digo yo, no conozco el número. Según el ministro de Desarrollo Social, que para mí es un técnico excelente, más allá de su ideología, que es Arroyo, 11 millones de personas. Están dejando sin comida a 11 millones de personas. Es decir, ¿qué va a ocurrir con eso? Entonces, cuando nos piden racionalidad a nosotros, y yo estoy dispuesto a discutir todas las racionalidades que sean necesarias, ¿por qué no les piden racionalidad a un funcionario que asume, y en vez de convocar a las organizaciones, no nos convocaron, nos recibieron recién ayer. Después de todo el lío, fuimos a la puerta y dijimos, miren, ustedes sigan hablando de la represión, pero hay gente que tiene hambre. ¿Cómo hacemos con esto? Nos recibieron dos funcionarios y dijeron, no vamos a comprar comida. ¿Qué va a ocurrir después de eso? Lo que hay que tratar de ver en este tema de los cortes y de las movilizaciones, que va a haber muchísimo, va a haber muchísimo en el futuro, y ha habido muchísimos en el pasado, es que la manifestación, el corte, es la manifestación de un problema, es la fiebre de una enfermedad. Si seguimos hablando de la fiebre, perdemos literalmente el tiempo. Eduardo, yo creo que la otra vez que lo entrevistamos hace unos meses, se lo pregunté y te me dijo que no creía que fuera a pasar. Pero teniendo en cuenta que lo tenía para su muchacho, que algo les dijo, que lo tuvo que sacar la policía, que se identificaba como libertario, y ante esto que nos está contando de que no están comprando comida en los comedores, lo cual va a hacer que la gente, obviamente, se enoje. ¿Usted cree que se está buscando algún tipo de enfrentamiento entre los sectores que responden al presidente, los libertarios, y los sectores que se oponen? ¿Que haya algún tipo de enfrentamiento en la calle para que se dirima ahí, ¿quién gana? Mire, vamos por partes. La filmación esa que circuló es una filmación de hace dos años. Sí. Y a mi hija le produjo un gran malestar porque le llegó a que estaba internado. Ajá. Es decir, por favor, verifiquen las informaciones, porque acá hay un montón de informaciones falsas al servicio de generar tensión y que le produce a las familias muchísima preocupación. Porque eso ocurrió hace dos años, fue un incidente menor, y dijeron, Belivoni está internado, le pegaron, y por supuesto mi hija se asustó, tengo una hija de 38 años, que se asustó. ¿Se entiende? Entonces, la primera cuestión no ocurrió ahora, es una mentira, y verifiquen la información. Segunda cuestión. A ver, esta gente lo que tiene es un plan económico para hacer una transferencia de ingresos de los sectores de trabajadores, jubilados, del pueblo en general que vive en su salario, a grandes sectores de concentración económica. ¿Lo hacen porque son, digamos, mala gente, o porque quieren embromarle la vida a los trabajadores? No, lo hacen por interés. Es mucho peor. Es decir, es mucho peor porque tienen un objetivo económico que lo van a llevar a fondo, porque su interés es que la transferencia de ingresos sea de los trabajadores, de su sueldo, del que ganan laburando, hacia los que, por ejemplo, especulan con los bonos. Mire, hay un bono en la Argentina que se llama SER, que está indexado por inflación. ¿Sabes cómo está festejando esa gente? Porque están imprimiendo billetes a doble turno para pagar esos bonos porque se indexan por inflación. La inflación se fue por las nubes, entonces cobran una fortuna que le pagamos todos nosotros. Es decir, que hay plata. No es que no hay plata. Lo que estamos viviendo ahora es lo máximo para los empresarios y capitalistas, para el Fondo Monetario Internacional, para los sectores que especulan financieramente. Y ya sabemos cómo funcionan y cómo ocurrió en la Argentina cuando tuvieron la libertad más absoluta para hacer lo que quisieran. Por ejemplo, durante la dictadura militar, durante el gobierno de Menem, el país quedó destruido, con mayor, todavía mayor deuda, más pobreza, con más desocupados, y con un enfrentamiento, como ocurrió en el 2001. Entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Cuando a mí me criticaron mucho, mucho me criticaron, inclusive dirigentes políticos, cuando dije que esperaba mal que le fuera mal a los planes que tiene mi ley para este país. ¿Se entiende ahora de lo que hablaba? Sí, igual no coincido. Yo no importa el color político de quien asuma la presidencia. ¿Usted quiere que le vaya bien a los despidos, a la entrega del país? No, quiero que le vaya bien a un gobierno que fue elegido por el pueblo, porque nos va bien a todos, y que todos pongamos nuestro grano... Y uno tiene que caracterizar lo que va a ocurrir. Entonces dice, mire, le va a entrar a su casa, lo va a robar, le va a sacar el auto, lo va a vender, no va a tener usted ningún derecho. Ay, ojalá le vaya bien. Bueno, pero son visiones, Beliboni. Yo quiero que a un gobierno que lo elige el pueblo le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Después hay que ir acordando las cosas. La historia no es así. Está bien, pero... En la historia, es muy obvio que nos fueron elegidos por el pueblo y hicieron mucho mal al pueblo. Me parece bien, Beliboni, pero son opiniones, por eso me parece bien y respeto las suyas y le digo lo que opinan. Yo le digo que hay muchos que votaron en la millón y que ya están arrepentidos. Conozco un montón. Pero puede ser, claramente, seguramente. Entonces claramente traicionó el mandato electoral, porque nos corren con el mandato electoral. Nos corren con que sacó el 56% de los votos. Y lo sacó. Sacó el 56%. ¿Cómo? Que lo sacó. Bueno, ahí va a explicar. Durante dos elecciones no sacó el 56%, sacó el 30%. Y solamente después, y ante un mecanismo extorsivo intentado por Alfonsín y Menem en el 94%, que es el del ballotage, que obliga a alguien a votar a alguno de los dos, porque no hay votos de ser candidato, sacó el 56%. Pero ya hay traicionado el mandato de esos 56%. Por ejemplo, dijo que la Justi lo iba a pagar la Carta. ¿Usted cree que lo está pagando la Carta? La Justi. Porque está pagando el pueblo. Y rechazó cuando el periodista le preguntaba y le repreguntaba. Pero vos estás diciendo que no la va a pagar, Javier, el pueblo. No lo va a pagar el pueblo. Le va a pagar la Carta Política. La Carta Política está en el gobierno, está muy contenta. De todas maneras, Belibón y no llevamos ni un mes. Hay que esperar. No hay rebaja de los funcionarios y hay un ajuste brutal contra los trabajadores. Para mí, ojalá le vaya mal en eso. Que la pague la Carta y no el pueblo. Está bien, igual hay que darle el tiempo necesario. Todavía lleva un mes. Belibón, igual le agradecemos mucho la entrevista. Yo no tengo ningún problema, usted es lo que quiera. Ya parece que no hay mucha gente después de darle tiempo. Por eso, el próximo miércoles va a haber una gran movilización y probablemente en poco tiempo paros y paros nacionales, porque esto es un desastre. Ojalá que no se corten las calles, nuevamente, insisto, no tenemos la culpa a los que necesitamos ir a trabajar y ojalá no haya paros, porque a algunos gobiernos no se le hicieron paros, Belibón. Algunos gobiernos no se le hicieron paros. Pero yo los critiqué por eso, ¿por qué me lo dice a mí? Bueno, no, no, le comento, le comento. Le agradezco mucho la nota. Le comento también. No, déjeme decirle al final, siempre hablo al final de entrevistados. Entonces, le quiero decir lo siguiente. A veces sí, a veces no, y tenemos que ir a la tanda, Belibón. A mí, no. Siempre corresponde, porque usted tiene la posibilidad para hablar después de mí. No voy a decir nada, lo voy a presentar nada más. Bueno, déjeme decirle, eso de que los que cortan le jodan la vida a los trabajadores, que es más o menos lo que dijo usted. No dije eso, si usted entendió así es un problema. Déjeme terminar, lo que van a cortar van a ser los trabajadores, señora. Yo también soy trabajador, señor. Le mando un abrazo. Felicidades. Le recomiendo que corte, le recomiendo que corte, porque si no sabe qué pasa, le van a sacar hasta los calzoncillos. No uso calzoncillos. Le mando un abrazo. Que tengas felices fiestas. Un gusto. Igualmente. Igualmente.